Aquí TV presenta un boletín informativo El presidente Danilo Medina sostuvo ayer una reunión con el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Copley, durante la cual trataron temas sobre desarrollo económico, derechos humanos, seguridad regional y conocer los esfuerzos para resolver asuntos de nacionalidad y naturalización, entre otros temas de interés. Continúe con nosotros y espere nuestro próximo breve informativo.